Y esta canción sí que me ha acompañado mucho tiempo La escribí pensando en dedicarme a la música En poder escribir canciones, poder hacer conciertos Poder vivir de la música y dejar a mis papás tranquilos La escribí pensando en la ilusión de encontrarme con mucha gente en el camino Que me diera mucha luz, que me enseñara muchas cosas Encontrar el amor también, porque no La escribí cuando tenía 17 años y estaba en cuarto medio Y desde ahí que me he parado de cantarla y es muy emocionante Cuando llevas tantos años cantando una canción Y con el tiempo le vas dando un nuevo sentido Y para mí esta canción cada vez que la canto siento Que tenemos que encontrarnos, pienso en que Sí, somos distintos, todas las personas ¿Por qué tenemos que ser igual, no? Pensamos distintos, pero tenemos tantas cosas más en común Tenemos las mismas penas también, las mismas pérdidas Queremos tener una familia, queremos ser mejores personas cada día Nos levantamos temprano a trabajar, a darlo todo por los hijos, por la familia, por los que queremos Y cada vez que canto pienso esto Vamos a llegar a buenos acuerdos, vamos a salir adelante Es un país increíble el que tenemos El norte de Chile Es alucinante Así que los invito a cantar conmigo esta canción Pensando en un propósito Las canciones tienen poder Y cuando uno las canta Aún más Estás en un propósito Estás en un propósito Estás en un propósito ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Aplausos